Ha llegado la hora de elegir nuestro plan de salud para el año que viene. Antonio José Bielma, de nuestra cadena hermana CNBC, tiene algunos consejos para facilitar el proceso y maximizar su inversión. Hola, ¿qué tal amigos? El mes de noviembre marca el comienzo de la inscripción abierta para adquirir un seguro médico. Deben buscar planes de salud a través de su empleador o también pueden conseguir seguro de salud a través del mercado estatal o federal. Aparte del seguro médico, considera abrir una cuenta de ahorros para gastos médicos. Esos planes retiran los fondos directamente de su sueldo y es dinero libre de impuestos. Este año puede contribuir hasta $3,550 para cobertura individual y hasta $7,100 para cobertura familiar. También considera pagar por un seguro de vida. Los expertos recomiendan conseguir una póliza que lo cubra por una suma mucho superior a su ingreso anual, idealmente entre 7 y 10 veces más de ese valor. Y para las personas mayores de edad, considere pagar por los seguros de incapacidad para protegerse ante cualquier emergencia que le impida asistir al trabajo por mucho tiempo. Y finalmente, haga su tarea sobre los recursos que hay disponibles que le pueden dar a usted y a su familia un salvavidas a la hora de un desplome financiero o inclusive si necesita alguien con quien hablar, especialmente ahora que atravesamos un momento histórico con esta pandemia. Para Telemundo, yo soy Antonio José Vielma con CNBC. Tu dinero es tu futuro. El Programa de Recuperación de Empresas Propiedad de Minorías en la Ciudad de Oklahoma está buscando ayudar a esta clase de negocios, proveyéndoles apoyo financiero y técnico a corto plazo a través de asistencias sobre temas legales, financieros y de negocios así como el desarrollo de páginas web y estrategias de mercadeo. Los interesados pueden registrarse en la página web que aparece en pantalla y pronto van a tener su fecha límite. Por 19 semanas consecutivas, los niveles de desempleo están descendiendo. Esto es lo reportado por la Comisión de Seguridad del Empleo del Estado de Oklahoma. Aunado a esto, anuncian que por primera ocasión, desde el inicio de la pandemia, han logrado resolver los problemas de casi el 70% de los solicitantes desde la primera llamada. Y a pesar de las fallas eléctricas causadas por la tormenta imbanal, la industria del FIME no se detiene. Diversos productores y directores continúan con las grabaciones de sus proyectos. Esto es alentador para la economía local, en especial desde que se anunciara que aquellos que han perdido su empleo debido a la pandemia podrían calificar para una subvención de reentrenamiento para capacitarse y de esa forma trabajar en la industria del cine a través de la Academia del Film y la Televisión de Oklahoma. ¡Suscríbete al canal!